Hola, si ya terminaste el primer curso, entonces te invito a que continúes en este segundo curso para que terminemos nuestro personaje. Vamos a finalizar las piezas que nos hacían falta, como son la capa, la capucha, las botas, los guantes y finalmente ese sable tan característico que tiene nuestro personaje. Entonces, vamos a continuar con la técnica y aprenderemos nuevos trucos. Te espero entonces en este curso.